A medida que pasa el tiempo me he dado cuenta que eres la mujer para mí, la que yo quiero para siempre. He podido entender que eres tú la que esté en mis malos momentos, mi paño de lágrimas, mi único hombro en los momentos difíciles y por eso te dedico esto mami. La Plaga Baby, primero que nada te doy gracias por ser parte de mi vida, por ser la inspiración, por ser la iniciativa de que escriba cosas lindas, cosas que son construidas con un inmenso amor que no hay cinta que lo mida. Gracias por amarme y porque fuiste quien lograste cambiarme, ahora soy un hombre de bien, no me arrepiento de todo lo lindo que hemos vivido, he aprendido que valen mucho, por eso te cuido mi princesa, por fuera y por dentro una belleza, cambias todo mi mundo tan solo cuando me besas, has estado conmigo en la maleza y la tristeza, por eso cuando pegue gozarás de mi riqueza, eres hermosa, celosa, mujer virtuosa, quiero que seas mi esposa y que de tu marido te sientas dichosa, no todo es chocolate, no todo es regalar rosa, pa' demostrar la mola y otras cosas. Me enamoré de una linda y hermosa mujer que cambió mi forma de ver las cosas y que en el amor sí puedo creer. Yo me enamoré de una linda y hermosa mujer que cambió mi forma de ver las cosas y que en el amor sí puedo creer. Mi giro de 90 grados dio mi vida desde que estás a mi lado, no creía en el amor de las veces que me han fallado, a la puerta de mi corazón le puse un candado hasta que llegaste tú en el momento indicado. Y no soy perfecto, tengo miles de efectos, pero siempre trato de hacer lo correcto. Eres el sol, eres mi luna, mi fortuna, y cada vez que estoy cerca de ti, baby, me siento perfecto. Es un afecto que va más allá de lo profundo, pa' qué bajar la estrella si te puedo dar el mundo. Tu nombre corre en mí cada segundo, si no estás me derrumbo, caminaría solo y moribundo. Bebecita, la que el mal humor siempre me quita, le gusta maquillarse lindo, siempre estar bonita. Ella es la que hace que yo me derrita, mi baby, mi gordita, yo quiero siempre tenerte cerquita. ¡Gracias!